¿Cuánto cuesta poner mi propia ferretería? Existen pequeñas, medianas y grandes ferreterías. El tamaño de tu negocio dependerá del capital que tengas disponible para invertir. En esta ocasión hablaremos de una inversión accesible y suficiente para abrir una ferretería funcional con todo lo básico que debes ofrecer a tus clientes. Tus proveedores jugarán un papel sumamente importante en la rentabilidad de tu negocio. Trooper es una excelente opción para iniciar, ya que maneja prácticamente todas las líneas de productos para surtir correctamente tu ferretería. Para iniciar con esta marca te recomiendo conseguir en tu ciudad un distribuidor autorizado que te pueda vender desde una pieza cuando lo necesites. De lo contrario, si quieres ser distribuidor de trooper para obtener el precio más bajo deberás realizar una fuerte inversión en su inventario. También es esencial que cuentes con un sistema de punto de venta en el cual puedas gestionar eficientemente tu inventario y evites lo más posible pérdidas o productos rezagados que no tienen rotación. La inversión puede ir desde 150 a 250 mil pesos considerando renta de local, adecuaciones, estantería, permisos municipales y mercancía inicial básica. El retorno de tu inversión puede darse de entre 12 a 18 meses dependiendo de tus ventas y el margen promedio de utilidad de este negocio va desde 25 a 35%. Algunas claves de éxito en este negocio serán Precios justos Excelente atención al cliente Ubicación Basto conocimiento en ferretería Y sobre todo paciencia Sígueme para más consejos de inversión Y sobre todo paciencia